Van bajando las espumas Por las aguas de la aranca Mientras que a un bonguero viene Agua arriba a la palanca Linda llanera y yo que te quiero tanto Siempre te canto y te canto De aquí desde la barranca Mirando la travesía que me hizo perder un día Rumbiando hacia aquella masa Aquella noche cuando salí del rodeo Con esos grandes deseos De visitar mi muchacha Porque yo quería mirar A la mujer ejemplar Que en mi mente se retrata ¡Gracias! ¡Gracias! El ángel de mi camino Luna y estrellas de plata Ella es parte de mi vida Que mi Dios me la bendiga Cada vez más en Arauca Número uno A nivel nacional Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!